Cuando se trata del cambio climático, las nubes juegan un papel clave que resulta difícil entender con detalle. Algo es seguro, cada gota de nube en la atmósfera terrestre se ha formado sobre una partícula de aerosol preexistente. Para formar una gota se necesita una partícula sobre la que las moléculas de agua puedan condensar, y la forma en que las gotas se forman, con gas o llenas de partículas de aerosol, puede tener serias implicaciones sobre la meteorología y el cambio climático. Desde hace tiempo sabemos que las nubes se más limpias tienden a tener gotas más grandes. Si las nubes contienen más aerosoles, las gotas serán más pequeñas y más homogéneas en tamaño, y hacen más difícil para la nube llover. Si llueve o la nube tiene menos agua, no estará ahí para reflejar la radiación solar. Por lo tanto, la interacción entre el agua y los aerosoles es clave para el clima. No sólo por el forzamiento radiativo de las nubes, es decir, por la radiación solar reflejada de vuelta al espacio, sino también por su impacto sobre los recursos hídricos. También explica por qué se forman las estelas en las trayectorias de los aviones. El número de partículas es un parámetro muy importante, pero también la naturaleza química del aerosol, ya que la materia particulada puede tener más o menos afinidad por el agua, es hidrofóbica cuando tiene poca o ninguna afinidad, e hidrofílica cuando puede crear fácilmente vínculos con las moléculas de agua. Así, las partículas son más o menos hidrofílicas dependiendo de su origen. La complejidad aumenta si tenemos en cuenta que esta propiedad llamada higroscopicidad puede cambiar mientras las partículas se transportan en la atmósfera. En un sencillo experimento de laboratorio podemos ilustrar cómo la higroscopicidad de la materia particulada puede incrementarse durante su oxidación en la atmósfera. Tomamos dos botellas con agua pura y vertemos unos pocos miligramos de hollín sobre el agua. Estas partículas son las más comúnmente emitidas por la mayoría de los procesos de combustión, motores de coches, aviones, barcos y quema de biomasa. El hollín está compuesto por una estructura de carbono altamente reducido que contiene muy pocos grupos oxigenados y por tanto es muy hidrofóbica. Cuando lo vertemos sobre la superficie del agua, es tan reacia mezclarse con ella que permanece en la superficie y no se hunde. Ponemos una pequeña lámpara de ultravioleta por encima del hollín. Esta luz representa la radiación ultravioleta presente en el espectro de la luz solar. La otra botella la mantenemos como control. Las propiedades del hollín cambiarán lentamente bajo el efecto de la luz ultravioleta. Se forma toda una variedad de oxidantes atmosféricos, ozono, radicales OH, átomos de oxígeno altamente reactivos. Estas especies tan reactivas también están presentes en la atmósfera donde se producen por el efecto de la radiación solar. Todos estos oxidantes reaccionan con el hollín añadiendole grupos químicos que contienen oxígeno, de forma que la superficie del hollín pasa de ser hidrofóbica a convertirse en hidrofílica. Las partículas entonces tienden a unirse a las moléculas del agua y lentamente empiezan a mezclarse en la solución acuosa y a hundirse en la botella. Si aceleramos la imagen 20 veces, en aproximadamente media hora el hollín se ha mezclado casi totalmente con el agua. Los radicales formados por la luz ultravioleta se producen de la misma forma en la atmósfera y han transformado este material hidrofóbico en hidrofílico. De la misma forma, los oxidantes atmosféricos pueden transformar partículas no higroscópicas en partículas que pueden sembrar nubes y formar gotas. Este material, que originalmente era muy hidrofóbico, se ha convertido en hidrofílico y puede ahora actuar como núcleo de condensación de nubes.